Gracias por acompañarnos en esta mañana. El propósito de esta pequeña rueda de prensa y el habernos molestado en esta mañana y agradecerles que nos acompañen, es comentarles que estamos muy felices de poder firmar un convenio de colaboración con la Canaco Sanctur Tlaxcala, déjenme tomar el nombre, con la Asociación de Mujeres Empresarias de la República Mexicana, del Mujer. Estamos muy orgullosos de poder firmar este convenio porque en Canaco Tlaxcala, como lo ha sido a nivel nacional, estamos convencidos de que la participación de las mujeres es sumamente importante, no solamente en la parte de bienestar familiar, social, sino también en la parte económica, donde cada día las mujeres tienen una participación mucho más activa. Para nosotros es un orgullo que esta asociación que está constituida a nivel nacional la encabece en Mujeres Tlaxcala, donde ellas han tomado la batuta para poder generar o ser puntas de lanza en todas estas necesidades que se tienen de manera muy particular en la parte de las mujeres para que se puedan estar atendiendo y se puedan estar desarrollando las mujeres como empresarias en nuestro país, tratar de generar mejores condiciones. Nosotros como organismo estamos en favor de que las mujeres puedan tener una mejor posición, estamos a favor de que puedan tener salarios mejor remunerados, estamos a favor de que se puedan desarrollar como empresarias, porque al final México necesita de todos, Tlaxcala necesita de todos. No podemos seguir excluyendo a las mujeres. Tienen muchos años de lucha, han logrado avanzar en esta lucha, al día de hoy son reconocidas, sin embargo todavía falta mucho por trabajar. Para esto me permito comentarles que de acuerdo al INCO, hace un año, las mujeres tenían un promedio de participación del 45% antes de la pandemia, perdón, antes de la pandemia tenían un 45% de participación en el mercado laboral. Es decir, 45% de las mujeres en etapa o en edad laboral tenían un trabajo, buscaban un trabajo. Con la pandemia el número disminuyó al 41%, suena poco, pero ese número significó retroceder 15 años nada más para las mujeres. Necesitamos trabajar por incluirlas. Al día de hoy sabemos que las mujeres son sumamente responsables y confiables también dentro de nuestras empresas. Es por eso que el día de hoy tiene tanta relevancia el que nosotros podamos firmar este convenio.